Tenemos mucho que contarte pero más invitarte mi querida Carlita, como ustedes ya se dieron cuenta y los que no se han dado cuenta los invitamos porque apenas llevamos dos capítulos de 14 que serán transmitidos de aquello que vivimos con arte en Jundia y con mucha intensidad y me da mucho gusto recibir el día de hoy a Andrea, mi querida Andreita Varona, quien también vivió la experiencia del Reto Explore y que el día de hoy viene a dar su testimonio, ¿verdad? ¿Cómo estás Andrea? Muchísimas gracias, gracias a todas las mujeres en TVC por recibirme aquí en este su casa y pues yo encantada la verdad, encantada de haber vivido esta experiencia, yo creo que tenemos en la vida muy bien ubicadas cuando tienes tu experiencia, a lo mejor de repente la más triste, de repente la más alegre, pero para mí esto yo creo que ha sido la experiencia más divertida de mi vida, me encantó, me encantó, lo volvería a hacer 30 veces. Yo creo que la primera persona que he escuchado que dice divertida, sí fue yo creo que aparte divertida de mucha adrenalina. Ah no, claro, pero justo esa adrenalina que vivías, o sea, realmente era como concentrarte en lo que estabas haciendo, no importaba trabajo, vida, problemas, no importaba nada, tenías que sobrevivir ahí y eso fue como que lo que me gustó, te desconectabas, totalmente estabas justo metida en las pruebas, en trabajar en equipo con gente que nunca habíamos convivido, que no conocíamos a nadie. La verdad creo que una muy buena experiencia por vivir. Una de las cosas que me preguntaban la semana pasada me dice, ¿es en serio? El agua tenía electricidad, ¿es en serio? ¿es en serio? Totalmente en serio todo lo que estábamos viviendo, nadie nos comentó de las pruebas previo al reto, o sea, todo fue de, bueno y ahora van para acá y tienen que hacer esto y yo creo que si lo piensas o te lo dicen antes que lo tienes que hacer, a lo mejor no te animas, pero ya que estás ahí con la injundia de ganar, sí, ya ni siquiera, ya ni siquiera lo estás pensando, yo creo que uno de los competidores del Mostaza, por ejemplo, Luis dice, bueno, yo ahorita si me vuelven a decir, yo, yo no voy, o sea, porque pues no, no era nada de lo que él estaba acostumbrado a hacer, ni siquiera le gustaba ni nada, le encantó la experiencia, pero sí, sí hubo quien dijo, no, yo ya, yo ya no le vuelvo a entrar. Bueno, pues Andréita la van a poder seguir en el equipo naranja, por favor, es mi rival, miren, miren nada más, porque yo estoy en el equipo azul, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después las cosas, bueno, pasan muchas cosas que no les vamos a platicar, pero para que sigan, la sigan Andréita en el equipo naranja, que ahí van más o menos, ¿eh? Fíjate que sí, empezamos ahí un poquito en la adaptación, pues como todos los equipos, ¿no? No nos conocíamos y empezamos ahí de repente, este, a vivir las pruebas, a cada uno a sacar, pues sus aptitudes, a también decir sus debilidades, porque también eso es importante reconocer, ¿no? Y entonces, pues ahí más o menos nos vamos, este, eh, integrando cada uno de los, de cada equipo, y los invitamos a que no se pierdan, porque la verdad es que vale mucho la pena, eh, la producción y toda la gente trabajando para, para este reality. ¿Sabes a quién? Hay que agradecerles muchísimo, a todos los camarógrafos, porque se la rifaron con nosotros, o sea. Pero se la rifaron. De verdad, cada equipo tenía su camarógrafo y su asistente, y este, y pues era seguirnos y estar con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, y bueno, acá no éramos todos muy atléticos, ni de gran, de, 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 de grandes condiciones, de alto rendimiento, pero la verdad es que pues había hasta lo que ibas, y ellos, bueno, llegaban y la toma era tranquila, y después de haber corrido tres kilómetros, y seguían firmes con su toma. ¿Te acuerdas de la, en cuatro kilómetros nos echamos dentro de la selva, con un calor impresionante, y corre, leyera bajo tiempo, competencia, y todo, fue impresionante. Estamos viendo ahorita las imágenes de lo que pasó, la selección de, ¡ay, la selección de herramientas! Qué bueno que me tocaron ese tema. Mi querido Hugo Marcelo, sé efectivamente para qué sirven las tijeras, yo creo que igual o más que usted, mi querido Marcelo. Así que ahí está, porque decía, se me hace que ni saben, se me hace que ni saben, ¿para qué sirven? Pues es que en ese momento, ¡ay, tienes que sacar todos tus conocimientos de todo! Díganse que, yo creo que también eso es algo muy padre del reto, que, que no importaba si eras hombre, mujer o quimera, realmente todos participábamos, todos estábamos ahí dando nuestro mejor esfuerzo, y yo creo que eso es algo, algo muy valioso, ¿no? Que, que, pues, como que saca, de repente sacó lo peor, pero de repente también sacó lo mejor de cada uno. Y yo los quiero invitar también a que no se pierdan, este, que no, que, que nos sigan por las redes sociales, ¿no? Con el hashtag, eh, retoxplorpepsi, para que vean ahí todos los avances, ya están saliendo también las, los, las repeticiones. Las repeticiones, ajá, que son los miércoles, ustedes lo van a poder ver, eh, la primera transmisión, bueno, me refiero que cada programa nuevo va a ser los domingos, un punto de las 10 de la noche, de manera simultánea, en este, que es su canal, el canal de mujeres, y en el canal de TVC Deportes. Ahora, si usted se pierde la oportunidad de verlo en domingo, los miércoles también puede estar ahí al pendiente, o si no, a través del internet, a través del internet, o también a través de las redes sociales, vas a poder ver el link y lo vas a poder, vas a poder ingresar para ver todo el capítulo. Además de que hay muchas sorpresas, si tú ingresas a la página del reto también, hay muchas sorpresas para la gente que esté siguiéndolo. Créanme, que es mucha adrenalina, hay muchas emociones encontradas, porque hay momentos en que te encajas tanto con tu equipo, que sí luchas con todo, te peleas con todo, y sí lloras en algunos momentos. En algunos momentos lloras y en otros muchos te ríes. En redes sociales para la gente que no, que no lo pueda ver por la televisión, está en el www.tvcnetworks.com. Tragonal Retox Clor. Ya quiero ver qué va a pasar este próximo domingo, dicen que viene de todo, va a ser la compostura del anfibio, por aquellos que nunca han cambiado una llanta en su vida, que nunca han puesto un foquito de un anfibio en su vida, bueno, pues aquí vamos a tener unas pequeñas clases, entre otras cosas. ¿Cuál fue? Bueno, es que me encantaría. Sí, ¿cuál fue tu prueba más complicada? Fíjate que justamente yo creo que la que viene, la que viene de Rapel, para mí fue pues un poco difícil, porque a la hora que ya bajamos, que bajamos y era una cueva, ya lo van a ver, pues sí me empezó a dar un poquito de miedo, digamos ansiedad con el agua. Es que es espectacular, espectacular, cómo es que convivíamos y éramos cómplices de la naturaleza, ¿no? Como tú lo dices, hay un Rapel, o sea, no conforme con que a lo mejor muchos de nosotros nunca en la vida habíamos practicado Rapel, no es un Rapel común y corriente, sino es con agua, en una pendiente de agua, y además al fondo de esta pendiente, metros y metros y metros, estaba el agua, y es donde nos dirigíamos a unas cuevas con mucha agua y mucha gente. Sí, y aparte todavía tenías de ahí que bucear y encontrar, bueno, ya lo van a ver, pero ahí sí fue, yo creo que esa fue la que más miedo me dio, de todo. Temor, terror, esa hay, bueno, es que hay muchas, les queríamos platicar cómo es que están los jaguares, los cocodrilleros, cómo es que interactuamos con ellos en algunas pruebas, no se lo pierdan, está de verdad muy padre, está muy interesante, sí nos gustaría que compartieran con nosotros esa adrenalina, ¿qué les puedo yo decir? Es algo inexplicable de pronto, ¿no? Cómo es que las ganas de salir adelante con tu equipo te hacen y te permiten desarrollar cosas que jamás nos imaginamos, así que véanlo, por favor, síganos un poquito, cero glamour, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos totalmente en vivo y a todo color, y pues nada, agradecerles, decirle a la gente que nos siga y que nos demos cuenta que en cualquier momento y en cualquier situación podemos encontrar cosas positivas en los retos de la vida. Ahí está, muchas gracias Andréita, Reto Explore Pepsi, no te lo pierdas.